Mira a quién llegó, la nerd. ¿Cómo se puede vestir así? ¿Es que no tiene un espejo en su casa o qué boleta? ¿Isa, te quiere reír? No, ¿qué le vas a hacer? No seas malo. Ya verás. Esa nerd no va a volver a entrar a este colegio. Cuánta plata te encontraste, ¿eh? Sí, mira la que tú estás. ¡Eso es mala! Y tú también eres malo, ¿verdad? Tomi monté diez veces en la montaña rusa. ¿En serio? Lástima que no pude ir. Sí, lástima. Oye, ¿me das permiso para irme a mi posto, por favor? ¿Y tú quién eres? Fue su compañera. ¿Y es que no hay más puestos? No, porque es mi posto y a mí me puso ahí. ¿Me das permiso? No. No, ok. Oye, ¿qué pasa por no haber permiso ahora? ¡No me permiso! ¡Ay, nerd! ¡Ya salió una mezcla y quítate de aquí! ¡Háblame por tu maleta! Hola. Tomi, ¿vas a ir a mi fiesta de cumpleaños? Si hiciste bien mi posta es súper buena. Claro. ¿Vas a hallar los inflables? Claro. Obvio. ¿Y vas a invitar a la NEP? Obvio que no. ¡No, no, no! Isabel y Tomás están hablando en clase y nos están haciendo la actividad. ¡Ay, qué rosa! Ay, ya me cansé de ser NEP y me voy a volver popular. Además, me voy a quitar estas gafas. Yo veo bien. O sea, veo súper bien sin las gafas. ¡Au! Creo que me voy a poner lentes de contacto. ¡Y este pelo! No tiene sentido. No, no, no. Además, tengo una cola más arriba que la otra. Voy a quitar. Y me voy a bajar un pelo suelto. ¡Ay, tonta moña! ¡Uy, así me estoy viendo más linda! Vamos con la otra. ¡Listo! ¿Y qué? ¿Esta cara? ¡No! ¡Me la voy a lavar! ¡Listo, chicos! O sea, ya quedé más que lista. Pero... Esta ropa está muy fea. Me voy a poner una más bonita. Un poco de labial. Estoy muy palia. Creo que me voy a aplicar un poquito de rubor con mi brochita de panda. Ahora sí. Ya estoy lista. Y esta mochila, no. Mejor esta. Estoy más que lista. Vamos a presionar a todos. ¿Quién es ella? ¿Es un nuevo? No tengo ni idea. Pero ya cierra la boca. ¡Disimula! I wanna be a weekend lover. Yeah, I'm gonna be the best and lover you got. I wanna mess up your covers. In love, in love, in love. ¿Tienes celular? ¿Tienes celular? ¿Tus papás te lo dejaron entrar en el colegio? ¿Sí? ¿Sí me dejaron entrar en el celular al colegio? ¿Y me podría ser tu número de teléfono? ¿Sí? Claro. A ver, míratelo ahí. Te esperan un momento. Mira, el número es así. ¡Ah, espérate, espérate! Ok. Ay, creo que esto sí está funcionando. ¡Chistos, ay, ya! Hola. ¿Listo? ¿Ya te lo he visto? Ajá. Bueno, mi número te lo muestro. 312-850-96. Ajá. 250. Ajá. ¡No, sí! ¡Gracias! De nada. Te espero el viernes en mi fiesta. Ajá. ¡Pero quítate! Ajá. Ahí va, mi fiesta. ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡No te ganó miedo! Ajá, ajá. Vale, vale. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Vamos, amiga. No, solo las dos ¿Y luego qué tienes que ocultar, Tomi? Nada Es que... Te traigo una chocolatina ¡Ay, me encantan las chocolatinas! ¡Qué lindo! ¿Y a mí también me trajiste chocolatina? No, no alcanzo la plata Lo siento, yo te comparto un poquito Vale, ¿tú crees que después de la escuela Podemos ir a ver algo al cine? Sí, claro, sí, vamos con nuestro amigo Bueno, vamos los tres Vamos a ir al cine ¿Y ya quieres ver algo chistoso? Sí, claro ¿Otro video de gatitos? No, algo mejor Mira quién viene ahí Eso te pasa por hacerme lo mismo ¿De qué habla? Si yo solo se lo hice a la nerd Amiga, tienes que ir a mi fiesta Lo prometiste No, ve a la mía, será más divertida No, a la mía No, a la mía es mejor Mejor Vale, tú me hiciste primero ¡Ah! Sí, no quiero ser popular Chicos, espero que les haya gustado mucho este video Así que si les gustó mucho Suscríbanse Activen la campanita Y lo más importante Dejar tu like Recuerden que nos amamos devotee al año Dime 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 Dime